Señores, muy muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Muchas gracias por estar acá y lo animo a que se suscriba a nuestro canal para que no se pierda ninguno de estos análisis que vengo haciendo diariamente a través de este canal, de este en medio como lo es YouTube. En el día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante y es el apoyo, el increíble. Porque nunca antes visto apoyo que ha recibido el presidente o bueno, el expresidente Donald Trump para su campaña de 2024. Ustedes saben que los Estados Unidos, las personas particulares, las personas del común pueden hacer donaciones al partido para determinadas cosas. En este caso, las donaciones fueron precisamente para que Donald Trump vuelva a la presidencia de los Estados Unidos en el 2024. Según documentos federales, los comités políticos del expresidente Donald Trump recaudaron 82 millones de dólares durante la primera mitad del 2021 y tienen 102 millones de dólares en el banco informal. Ustedes se imaginan qué puede hacer el presidente, qué tipo de campaña puede hacer el presidente con esta cantidad de dinero que han donado las personas que ya están aburridas, que están cansadas y que no quieren ver ya más a Joe Biden en la presidencia. A pesar de haber sido expulsado de las primeras plataformas de redes sociales, Donald Trump recaudó casi tanto como los demócratas y republicanos en los primeros seis meses. Es decir, solamente él recaudó como en los dos partidos. De acuerdo a los registros de la Comisión Federal Electoral, el Comité Nacional Demócrata recaudó 87 millones de dólares en la primera mitad del 2021, según informó Open Secrets, un grupo de investigación autodenominado no partidista independiente y sin fines de lucro que rastrea el dinero de la política de los Estados Unidos. A su vez, el Comité Nacional Republicano informó recaudar 85 millones desde el 1 de enero del 2021 hasta el 30 de junio del 2021. Las donaciones hacia el movimiento de Donald Trump van por una vía independiente al del Partido Republicano. Aparte de lo que el Partido Republicano logró recaudar, Donald Trump llega a recaudar muchísimo más dinero que estos dos partidos. El grupo afiliado a Trump, Save America, recaudó más de 62 millones de dólares, pero solo gastó un poco más de 3 millones. Al 30 de junio, de los 3.2 millones gastados, una donación de un millón se destinó a American First Policy Institute, una organización sin fines de lucro involucrada en la demanda legal contra los grandes gigantes tecnológicos incluidos Facebook, Google, YouTube y Twitter. Es decir, una parte de esta donación la han puesto para demandar a estas plataformas. De acuerdo a The Blaze, la reserva del efectivo podría usarse en las elecciones de mitad de periodo de 2022 para ayudar a los republicanos de American First en las primarias republicanas. Es decir, ese dinero va a ser utilizado por Donald Trump para apoyar a las personas que le han apoyado durante todo este periodo. En las elecciones de medio término, que tendrán lugar el 8 de noviembre de 2022, los republicanos aspiran a recuperar la Cámara y el Senado, ahora de mayoría demócrata, y la popularidad y el poder de convocatoria de Trump podría ayudarlos a conseguir los escaños necesarios. Con respecto a las donaciones, Trump escribió en un comunicado en nombre de los millones de hombres y mujeres que comparten mi indignación y quieren que continúe luchando por la verdad y agradece su apoyo. Esto es lo que está pasando en los Estados Unidos. Donald Trump empieza a recaudar fondos de manera, wow, una manera, como le dijéramos, extra natural para una campaña política. Solamente él, aparte de lo que recibe su partido, que también le irá a apoyar, imagínese con la fuerza económica con la que va a comenzar su campaña electoral para el 2024. Ya queda pocos años, si no es que nos da una noticia ahorita en agosto. Ojo con eso, hay informaciones, nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá, si no te has suscrito, suscríbete, activa la campanita de notificaciones si no la has activado para que te lleguen todos nuestros videos. Nos vemos en el próximo video, mi nombre es Javier, búscame en redes sociales, gracias por estar acá y chau.